ok amigos que estamos con otro nuevo vídeo aquí con su compa víctor de joyería 6 llamantes aquí les estamos mostrando las cadenas de plata y las medallas y como pueden ver este son las cadenas de plata 925 amigos que ya tiene sus piedritas y son cadenas de plata y este nomás es un crucifixo nomás así pero están bien bonitas las cadenas entonces ahí estamos amigos saludos a todos los amigos que me siguen en joyería 6 llamantes y como compa víctor y está la dirección el número de teléfono cualquier pregunta ya saben no ven en contactarme saludos a todos y agradecido muy completamente con ustedes que miran mis vídeos y echen la vuelta al canal de víctor pelagio ahí estamos saludos